La pizza más grande de Buenos Aires De 50 metros, 2.000 porciones Los mejores 100 maestros pizzeros de la ciudad de Buenos Aires Y nada más y nada menos que de la calle Corrientes Esto fue a total beneficio de ASDRA De la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina El fin benéfico realmente es para aplaudir a esta gente Que ha organizado esta Pizza Record en Buenos Aires La gente iba, se comía la pizza en Corrientes Y estaba ayudando Muy interesante Realmente estamos impresionados Y muy a gusto de lo que se ha hecho el año pasado Se vio la verdad un gran evento En donde se juntaron un montón de voluntades Fundamentalmente Porque se trató de un hecho que sirvió para posicionar A las personas con Síndrome de Down Desde una perspectiva activa, desde un rol activo Y con todo el deseo y las ganas que tienen De ser protagonistas en la comunidad Y aparte para el vecino de las calles aledañas a Corrientes De la ciudad de Buenos Aires Somos del interior que se acercaron por este evento en particular La verdad que logramos que pase un lindo domingo Un domingo atípico Nos permitió cristalizar lo que nosotros pensamos que iba a ser O sea, se dio como nosotros pensamos que iba a ser Y una gran satisfacción también en cuanto a la posibilidad de estar trabajando en forma conjunta Siempre es muy difícil unir las partes Y en este caso FECOA Camel lo pudo hacer para un fin solidario Que en definitiva es esto, ¿no? La vida en sociedad es en diversidad Y eso fue una muestra de lo que resultó este hecho cultural La idea es redondita Nosotros hacemos el evento Hay un esfuerzo Y los chicos se llevan una colaboración Lo más importante es ayudar para los chicos Esa es la fundación Lo más importante es eso Y eso le da posibilidad a la gente Que tienen empresas De ver la posibilidad también de contratarlo ¿La gente compra o no? La gente está comprando un montón Porque gracias a Alexis Que está vendiendo de una manera muy linda ¿Qué está vendiendo Alexis? Contale a la gente que puede comer Estamos vendiendo pizza, panapas y coca Nos sorprendió a todos Fue un evento que realmente nos sorprendió a todos Y el balance es tremendamente positivo Porque el evento tuvo muchísima repercusión nacional e internacional Este fue un evento que salió hasta en medios de Asia, de Europa, de Estados Unidos Salió por todos lados Y una noticia que no trató a la persona con discapacidad Desde una perspectiva médica Sino desde una perspectiva social Y fundamentalmente esto de que con todo este esfuerzo sirve para algo Sirve para darle la posibilidad a muchos chicos de que se sigan capacitando De que puedan tener una inserción laboral Entonces creo que para las cámaras, para promocionarse les sirve Porque bueno, de alguna manera pone la cara y pone su escudo Y pone su logotipo y pone su marca A nosotros como gobierno nos sirve porque le proporcionamos al vecino quizás algo distinto al fin de semana Pero la gratificación que vuelve es ver a la gente feliz Y con un fin de ayudar Es muy lindo ver la comunión que se generó entre los diferentes actores que participaron en la organización Y el compromiso que asumieron para seguir trabajando en la temática de la inclusión Un esfuerzo hecho entre lo público y lo privado Y es bueno remarcar esto de lo público y lo privado Porque creo que cuando laburamos juntos se pueden lograr con ese informe Nos encantaría que este evento se pueda hacer todos los años Que sean impulsores de este tipo de mensajes Que contagien a otros también a que se acerquen Porque una comunidad inclusiva la hacemos entre todos Lo más importante es participar Tienen que estar todos Y nos pedimos que con tiempo organicemos todo para que el éxito del año pasado En el 2014 se ha multiplicado para el 2015 Ya con 50 fue un gran esfuerzo Vamos a ver si por lo menos 52 podemos dar todo Finalmente después de más de tres horas de trabajo Se llevó el récord de la pista más larga de Buenos Aires Fue gracias al trabajo de todos estos voluntarios Y a la ayuda de los chicos de la Asociación de Síndrome de Down ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video